Hola amigos, hoy les tenemos una invitada súper especial. Su nombre es María Paula Navas. María Paula, bienvenida. Muchas gracias, Adri. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes y poderles compartir un poquito de esta técnica que tanto está de moda. Bueno, María Paula es una de las diseñadoras más reconocidas en la ciudad de Cali por elaborar tejidos en Miyuki, especialmente en aretes, dijes y pulseras. Y hoy nos va a enseñar a hacer un precioso accesorio a los que ya tanto sabe hacer. Bienvenida, María Paula. Ay, gracias, Adri. Para comenzar, dinos con qué iniciamos para este tejido. Bueno, Adri, para iniciar necesitamos esta base contorno en forma de lágrima con código 23343. Y luego la Miyuki, que es una Miyuki color café. Pueden utilizar igual varios colores según su imaginación. Y esta, el código es 3574. Entonces, primeramente vamos a utilizar un nylon de calibre 4.5. Cortamos un metro de nylon. Para comenzar necesitamos tener nuestra base en la mano derecha y nuestro nylon en la mano izquierda para hacer un nudo perfecto en la punta. Esto es importantísimo que hagamos una primera lazada. Una primera lazada en este caso y la segunda se hace inmediatamente. Aquí una lazada y nuevamente otra lazada para que este nudo quede muy, muy, muy resistente. Nos podemos ayudar un poquito con una pinza plana para reforzar el nudo, listo. Y nuevamente hacemos un nudo doble. Es decir, dos nudos dobles en la punta de nuestra lágrima. De esta manera, uno encima del otro. Esto después, Adri, lo atrapamos con nuestro topo. Cortamos. La quemada debe ser muy minuciosa porque, Adri, de pronto quemamos nuestro nudo. Entonces, se hace de esta forma. Prendemos. Dejamos derretir un poquito y con el dedo lo presionamos. De esta forma tenemos ya nuestra entrada perfecta. ¿Qué pasa con las agujas, Adri? Las agujas mostacilleras tienen el ojo muy pequeño. Entonces, necesitamos de dos agujas simultáneamente para que una abra la otra. Entonces, en este caso, hacemos que la aguja quede en la mano izquierda y la derecha en la punta abra. De esta forma, el ojal de nuestra aguja. Ya con la aguja introducida vamos a hacer un pliegue para que no se nos mueva tanto nuestra aguja. Vamos a sostener la base con la mano izquierda y vamos a trabajar con la mano derecha. Aquí vamos a introducir una miyuki. La vamos a acercar a la base. La vamos a sostener con nuestros dos deditos. Así. Y vamos a hacer un contorno por detrás de la base. E introducir la aguja por enfrente, por donde salió el nylon. En esta. De esta manera. Así. Nuevamente introducimos otra miyuki. La llevamos hasta la otra miyuki que ya está tejida. La sostenemos con nuestros dos dedos y volvemos a hacer por detrás de la base para introducirla por donde sale el nylon. Adria, esto es un tejido muy sencillo. Esto requiere de concentración y de templar bien la miyuki para que quede uniforme. Bueno, también quiero que sepan que si ustedes quieren seguir a María Paula y conocer más de su técnica, la pueden encontrar en Facebook como María Paula Accesorios. Bueno, Adria, aquí ya podemos ver el avance que ha tenido el tejido. Si ves que queda bastante sólido alrededor de la pieza. Aquí ya estoy casi rematando nuestro diseño. Entonces nuevamente introducimos una miyuki. La sujetamos con los dos dedos por detrás de nuestra base y por el centro. Es bastante importante que reforcemos. Introducimos la aguja por entre la montañita de las dos miyuki. Dejamos una oreola y metemos la aguja por detrás para hacer un terminado, así como cuando tejemos. Así. Listo. Si queremos que nuestro nudo no se note, introducimos nuevamente en la anterior y tapamos. Escondemos el nudito. Aquí cortamos el nylon que nos quede más o menos unos dos milímetros. Si quieres podemos utilizar una pinzita para sostener acá y que no se nos quemen los deditos. Listo. Y quemamos. De esta manera terminamos el remate escondido dentro de la miyuki y aquí arriba va a ir nuestro setting. Primero antes de introducir la aguja debemos hacer un nudo doble en la punta. De esta manera. Hacemos un nudito. Luego otro para que quede gordito. Podemos quemarlo para que quede un poquito más consistente. Este paso es muy importante que lo tengan en cuenta. Como vamos a empezar a tejer de adentro hacia afuera, vamos a iniciar con la aguja de afuera hacia adentro para esconder el nudo que hemos hecho al principio. Entonces, de afuera hacia adentro vamos a esconder nuestro nudito así. Mira, ya quedó escondido y sacamos por la siguiente. Así, en esta posición. Vamos a tomar nuestra lágrima. Quiero que vean la forma de la lágrima. Hay una posición acá más gordita y aquí más delgada. Vamos a meterla por la parte gordita para que la delgada quede hacia afuera en esta posición. Entonces, para tejer la lágrima dentro de nuestro tejido de Miyuki tenemos que hacer el siguiente paso. Colocamos nuestra mano en esta posición, el cristal en esta posición y hay una montañita de Miyuki en Miyuki. Y vamos a introducir de afuera hacia adentro por la mitad en esta posición. Sacamos el nylon sin mover la lágrima. Que la lágrima siempre esté en esa posición. Y luego por encima y por dentro de la Miyuki. Por favor, siempre colocarla en posición de gordita a delgada para que quede el diseño parejo. Y metemos nuestra aguja por el centro. Luego por la misma Miyuki. Bueno, Adri, para rematar vamos a introducir nuestra última lágrima. Si ven cómo está quedando de hermoso. E introducimos la aguja de afuera hacia adentro por la siguiente montañita de nylon entre las Miyuki. Sacamos, recuerden sostener bien la lágrima para que no se mueva. Y la aguja de arriba hacia abajo por entre la lágrima y por entre la Miyuki. El remate es muy sencillo. Ya estamos de afuera hacia adentro. Luego por la siguiente Miyuki de abajo hacia arriba. En la siguiente montañita, volvemos y metemos de afuera hacia adentro. Dejamos un espacio de hilo y de adentro hacia afuera vamos a hacer un nudito de remate. Bueno, niñas, así queda el diseño de nuestro arete. Bueno, estos settings son espectaculares, Adri, porque tienen ya los sostenedores de nuestro cristal. Simplemente ponemos nuestro cristal en posición y con una pinza plana, de esta manera la pinza y aplastamos. Si ves cómo queda, lo volteamos, abrimos bien nuestra pinza, aplastamos sin dañar nuestro cristal. Abrimos, aplastamos y mira, queda perfectamente colocado. La argolla siempre preferiblemente con dos pinzas planas. La argolla tiene una abertura, se coloca en la mano izquierda, se posiciona con la abertura hacia arriba. Cogemos nuestra pinza en diagonal para no dañar nuestro baño y con la otra pinza abrimos de esta manera. Tomamos nuestro arete, tomamos nuestro setting y cerramos perfectamente la argolla. Esto es un arete espectacular. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la clase de nuestra diseñadora. María Paula, muchas gracias. Ay no, muchas gracias a ti. Me encantó haber compartido esta técnica de aretes y esperamos que en una próxima ocasión podamos ver más accesorios hermosos. Bueno, y si ustedes quieren hacer algunos accesorios o comprar todos los productos, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestra página www.variedadescarol.net Esperamos sus comentarios y sus likes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.